Caballero, buenas noches. Su oficial Velasco le saluda, del escuadrón de emergencia. ¿Qué es lo que usted dice acá, señor? Su oficial Velasco, del escuadrón de emergencia, le saluda. ¿Qué es lo que usted dice acá? Que doy amenazas. Permítame su DNI, señor, por favor. Sí, señor. ¿El regidor qué? Yo, ¿el regidor qué? ¿Cuál es su nombre? Su DNI, señor. Usted está de debilidad, está caminando a una dependencia pública. Ya. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Aquí en este momento? Realizado una obra. ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Cuál es su nombre, señor? La verdad, yo no lo hago con usted. Es la primera vez que me hace contacto. Usted me dice que es el regidor, pero tendrá su credencial. O como le está pidiendo el efectivo comercial, su... ¿Qué es lo que usted dice? Yo soy abogado. Ya está bien. ¿Está bien? ¿Ya está bien? ¿Qué está? Yo voy a decir una cosa. ¿Y? ¿Y borracho? ¿Usted está borracho? ¿Viene a fiscalizar borracho? No es borracho. ¿Usted es en estado de debilidad, señor? ¿Está borracho o no está el señor? A ver, sople. ¿Está borracho? ¿Está con fuerte aliento alcohólico? O sea, ¿usted viene a fiscalizar en estado de debilidad acá? ¿Cómplice? ¿Cómplice de qué, señor? Yo trabajo acá. Yo vigilancia. Sí. Ya te voy a decir una cosa. Tú eres cómplice de esta falta. ¿De qué falta? ¿Qué falta? ¿Usted en estado de debilidad va a venir a controlar acá? ¿Sabes qué? Esta es la autoridad inmediata y su abogado. ¿Y está bien, güey? ¿Ya juegan a tener un inmediata? Permítame su carnet. Permítame su carnet, señor. ¿Quién es usted? Permítame, soy el oficial Velasco, de Escuela de Emergencias. ¿Y por qué estás acá? ¿Por qué? Porque yo trabajo acá, en videovigilancia. ¿Ah, tú trabajas acá? Sí. ¿Vidovigilancia? Sí. ¿Usted está viniendo acá? ¿Quién es el que vete acá? Oiga, señor. ¿Quién es el que vete acá? Usted está viniendo a fiscalizar en estado de debilidad. Ya, este video va a ir directamente a la prensa, si usted se sabe, ¿ya? ¿Y usted es cómplice de quién es el que vete acá? Permítame su DNI, señor. Permítame su DNI. ¿Cuál DNI? ¿Por qué me pides a mí? Si yo soy fiscal. No, soy policía. Yo soy policía acá. ¿Sabes qué significa? Ya, permítame su carnet. Que fiscaliza. Ya, está bien. En estado de debilidad. En estado de debilidad. Ya, a ver, dime usted. ¿En estado de debilidad? Ah, usted es el Velasco. Sí, soy yo Velasco. ¿Haremos un proceso judicial para que usted venga? Ya, por eso. En estado de debilidad. En estado de debilidad. En estado de debilidad. Ya, es una cosa. Jamás. Ya, señor Velasco. Ya, háble, háble, señor. ¿A quién defiende usted? ¿Qué? Al Estado, pues, señor. Al Estado. ¿Y usted no va a venir a fiscalizar? En estado de debilidad. Ya, ¿quién es el que vete acá inmediato? Dime, ¿quién es el que vete acá inmediato? ¿Usted quién está viendo a fiscalizar? Ya, dime, ¿quién es el que vete acá inmediato? ¿Usted quién está viendo a fiscalizar, señor? ¿Quién es el que vete acá inmediato? Vamos a llamar acá. No, vamos a llamar a la prensa. No, es cómplice de la... Tú eres mi alumno. Yo te he enseñado. El alumno va a ser tu... Y yo no faltaba. Y eres una persona que no sabe lo que sabe. Sí, en estado de debilidad va a venir a fiscalizar acá. Yo, personalmente, digo que este señor es cómplice de una falta de una autoridad. Acá el señor en estado de debilidad viene a fiscalizar. Supuestamente. Y reclugado no veremos cómo es la realidad. Permítame su DNI, caballero. ¿Quién viene a estar acá ahorita? Permítame su DNI, señor. ¿Por qué no te voy a dar?